Hace una pena perdida Y floreció una semilla Que de a poco se hizo zamba Que poco duró el cariño Que esa noche me dejara Tú te fuiste con tus penas Y yo quedé con mi nostalgia Quedó tu huella en la arena Y tu perfume en la playa Yo sé que habré de encontrarte En alguna madrugada Cuando el vino saque cosas Cosas que el hombre se calla Por eso para no olvidarte Te ando cantando estas zambas A veces en soledad Cuando el boliche está en calma Empiezo a templar bajito Las cuerdas de mi guitarra Y te recuerdo y te canto Aunque ya no estés muchacha Tal vez en el recoveco En alguna madrugada Para compartir el vino De la amistad y la esperanza Y vuelva a tener tu pelo Y el azul de tu mirada Yo sé que habré de encontrarte En alguna madrugada Cuando el vino saque cosas Cosas que el hombre se calla Por eso para no olvidarte Te ando cantando estas zambas De la amistad y la esperanza De la amistad y la esperanza Y la esperanza De la amistad y la esperanza